Oh Mila En la isla del sol La isla del sol Todo comenzó Algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Todo comenzó Algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Mi corazón guardó Recuerdos de los dos Como una herida Vienta Como una ilusión Oh Mila Tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero Es estar a tu lado Y entregarte con un beso Todo mi corazón Eres lo más bello Que me pudo pasar Viendo las estrellas Viendo las estrellas A la orilla del mar Descendonos En la isla del sol La isla del sol Todo comenzó Algún tirán por atrás en la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos por casualidad Todo comenzó Algún tiempo atrás en la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos por casualidad Mi corazón guardó recuerdos de los dos Como una herida abierta Como una ilusión Oh Mila Tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte como beso todo mi corazón Eres lo más hecho que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos En la isla del sol 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 La isla del sol